Con los delincuentes que ingresaron a una vivienda de dos religiosas que participaban de la misa del domingo, no es la primera vez que utilizan este mecanismo para robar a monjas. Las víctimas fueron identificadas como Elsa Viviana Quispe, Argentina, de 53 años, e Itziar María de Goiburu Hidalgo, española de 70 años, ambas son de la congregación Mercedarias de la Caridad, dice. Ambas salieron bien temprano de la casa para participar de la misa del domingo en la Capilla Inmaculada Concepción de María en Colonia Thompson de Upané. Alrededor de las 9.30 de la mañana regresaron y encontraron sus habitaciones completamente revueltas. Los delincuentes habían forzado la puerta con candado de la parte de atrás para ingresar. En total se llevaron 17 millones de guaraníes, 1.500 dólares y 500 euros que estaban ocultos entre las ropas. La denuncia se realizó en la Comisaría 40 de Colonia Thompson. Ellos se fueron a la misa que está cerca a una cuadra de su casa, se fueron a participar de la ceremonia religiosa y al volver se encontraron que se forzó la puerta atrás de su domicilio, donde ellos viven. Y un hurto domiciliario, vamos a decirlo, en donde fueron víctimas sujetos, estamos siguiendo la investigación, se convocó a gente criminalística de investigaciones central. Y se llevó, sobre todo tenían dinero de efectivo, que era para ayuda social.